La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. En Salmos 34, te voy a leer algunos versículos. Salmos 34, 1, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El 6, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Teman al Señor, ustedes, sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. En este Salmo encontramos también, y como decía el Pastor, entendiendo que para poder ser bendecidos, tenemos que darle la gloria a Dios en todo. Vemos que acá lo primero que el salmista hablaba es de alabar a Dios. Voy a bendecir al Señor en todo tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. No cuando me siento bien o cuando las cosas salen como yo quiero, sino en medio de cualquier circunstancia, alabar a Dios, darle a Él la gloria. Después encontramos que el salmista dice en el versículo 4, busqué al Señor, busqué, oré. Cuando nosotros reconocemos a Dios en medio de nuestras necesidades, de nuestros conflictos, de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, y oramos y ponemos en sus manos nuestras situaciones. Acá dice esta palabra, el salmista dice, busqué a Dios y Él me libró. Me libró de que de mis angustias, de mi confusión, de todo aquello que viene sobre nosotros cuando la situación está en conflicto o hay necesidad o hay situaciones que se nos van humanamente de las manos. Y el salmista continúa diciendo y habla de temer a Dios, de tener reverencia, de reconocerlo, saber que Él está en medio nuestro, saber que Él es Dios, saber que Él tiene toda la soberanía, saber que, como compartía recién el pastor, no ser sabios o creernos sabios en nuestra propia opinión, saber que Dios es el que hace todas las cosas, no nosotros. Y como dice su palabra, si bien nosotros servimos a Dios y hacemos su obra, no somos más que siervos inútiles, que hacemos lo que fuimos llamados para hacer. Y que si Dios no nos hubiera puesto la capacidad y la carga, tampoco lo haríamos. Por eso es tan importante darle a Dios el lugar que Él se merece, el lugar que Él tiene y el lugar que Él le corresponde, el de Señor. Por eso la palabra de Dios dice, Iglesia, Señor de señores, Rey de reyes, Él es el Señor. Y por último quiero compartir con vos, porque esta palabra termina diciendo, este salmo, que cuando nosotros cumplimos con todo esto, dice que nos compara con unos leoncillos, van a tener hambre, pero los que confían, los que buscan, los que alaban, los que reconocen a Dios, dice, no tendrán falta de ningún bien, es palabra de Dios, es promesa de Dios. No tengas miedo, en medio de este tiempo, en medio de esta situación que está viviendo nuestra querida Argentina, donde escuchamos que hay aumentos, que pasa esto, que pasa lo otro, nosotros nos manejamos con la soberanía de Dios, bajo su soberanía. En el reino de Dios y nuestra economía no es la de esta tierra, sino la del cielo. La matemática de Dios es diferente a la de este mundo. Dos más dos para Dios no son cuatro. Entonces tenemos que aprender a poner en marcha los principios de Dios y a darle a Dios el lugar que Él tiene, el lugar de Señor, de soberano. No tengas miedo en este tiempo, iglesia. Tenemos que confiar. Esta palabra, este salmo, termina diciendo que los animales y cualquier persona aún en este tiempo que no conoce al Señor, van a tener situaciones, pero es un buen tiempo para nosotros como hijos, porque Dios se va a glorificar, Dios va a mostrar que hay una diferencia entre los que creen y los que no. Este es un tiempo para ponernos a la brecha y para decir, Señor, yo quiero que te glorifiques en mi vida, en medio de mi casa, en mi trabajo. Quiero que te muestres a través de mi vida. Van a venir, van a venir de acá en adelante, en este tiempo, personas a preguntarte, ¿cómo haces? Porque veo que a pesar de la situación pintas tu casa, porque veo que a pesar de la situación cambias tu auto, porque veo que a pesar de la situación te veo bajar con bolsas o llegar a tu casa con bolsas del mercado. ¿Cómo haces? Y vamos a tener la oportunidad de decirle, yo confío en Dios y vení, vení, te invito a venir conmigo y a confiar también, a darle a Él la gloria, a ponerlo en medio de tu casa, de tu familia y vas a ver cómo Dios se va a mover también. Por eso es un buen tiempo para confiar, pero entendiendo nosotros como hijos, primeramente, lo que debemos hacer, reconocerlo, reconocerlo, darle la gloria y dejar que Dios se glorifique en medio de nuestra vida. Amén. Vení a encontrarte con tus sueños.